La siguiente receta está súper sencilla y es precisamente una guarnición. Cuando les hablo de guarnición, ese es el alimento que es para acompañar al plato principal. Entonces podemos pensar en un plato principal, por ejemplo, un trozo de puyazo asado o de lomito o de entraña, que también son esos cortes típicos argentinos. Vámonos a ver entonces, dentro de esta cocina viajera argentina, está este famoso platillo. Se llaman proboletas asadas. Vamos a ver de qué va. Para preparar proboletas asadas, usamos una cucharadita de margarina mirasol dietética. Usamos dos paquetes de ajo picados finamente. Tenemos dos paquetes de queso provolone o proboleta. Lo pueden sustituir por queso oaxaca o por queso de pita, si no consiguen de este tipo de quesos. Tenemos una cucharadita de cada uno. Acá hay orégano, laurel molido. Acá. Y por aquí tengo el cebullet chino picado finalmente. Famoso cebullet que les vivo pues haciendo la recomendación con todo el cariño de que siembren una macetita de cebullet chino en su casa. Realmente con un poco de agua suficiente para esta noble hierba aromática, fresca, muy rica. Así que pusieron a dieta. Utiliza margarina mirasol, la del empaque azul, que es precisamente mirasol dietética. 0% colesterol y siempre enriquecida con vitaminas A y D. Voy a poner un trocito en la sartén. Ya la tenía previamente calentando. Y bueno, como les comentaba, ustedes pueden utilizar este queso provolone o pueden utilizar queso oaxaca. Les queda bien. También el que se llama queso de pita. Les queda bien. Y bueno, para esta receta, primero vamos a poner entonces a derretir la margarina y vamos a tener por aquí el ajito. Siempre cuando hagan ajo no tengan muy arrebatado el fuego porque se puede quemar en un abrir y cerrar de ojos. Y entonces ya no les da tiempo ni para nada, ¿verdad? Siempre tengan su sartén pues ya con la margarina, como lo estamos haciendo, y fuego medio. Vamos a hacerlo de dos formas, este tipo de provoletas asadas. Bueno, y también la recomendación para esta mañana. Pueden preparar una salsa adicional, como la podrían hacer con un vinagre balsámico, un poquito de aceite de oliva, como una reducción. Y bueno, lo pueden colocar en platitos y servirlo junto con estas provoletas asadas. Que dicen que es un platito ideal para acompañar la carne asada en aquel país del que estamos hablando hoy, Argentina. Bueno, miren, tenemos aquí el queso. Como les decía, tiene que ser estos tipos de queso, lo voy a partir a la mitad, que resisten altas temperaturas para asar. Entonces, sobre el ajo, que lo tenemos ya asando, vamos a colocar, miren qué rico, en esta margarina de ajo vamos a colocar entonces nuestro queso. El otro lo voy a hacer utilizando una de estas parrillas, como la que tengo por acá, para que se marque muy bien. Solo es para que le dé otro toque a la receta. Les comentaba qué tipo de queso usar, pues el Oaxaca. En nuestro dato curioso vamos a hablar precisamente del tipo de queso. Y es que este tipo de queso fue especialmente creado para asar a la parrilla o a la plancha. Tiene, en algunos casos, forma cilíndrica, así que ustedes lo pueden poner en rodajas. Se elabora mediante un proceso denominado hilado de la masa o pasta filata, que es el requisito indispensable para que no se escurra ni deforme en el momento de la parrilla. Puede sustituirse por queso de pita o queso oaxaca. Ese es nuestro dato curioso de la mañana. Y bueno, con unas pinzas vamos a irle dando la vuelta entonces a nuestros quesitos. Ustedes lo pueden asar en la misma parrilla donde están haciendo la carne. Ahí, pónganse queso. Aparte va a agarrar el sabor de la carne, eso va a estar increíble. Vamos dando la vuelta con mucho cuidado. Por eso es que tenemos que poner un poquito de grasa a derretir antes de colocar el quesito. Porque miren, se fue formando una rica capa de queso. Uy, qué bueno que se ve. También esto se puede hacer horneadito. Y bueno, yo le voy a ir colocando el ajo, el ajito que tenía yo acá. Y le voy a poner, si ustedes quieren un poquito más de margarina, se le puede poner. Vamos a poner entonces las especias, un poquito acá y otro poquito acá. Estaba muy fuerte el fuego también en mi parrillita, esta que tiene como guaflera. Pero quedó muy simpática la forma. Ya le eché las especias secas, entonces ahora vámonos con el cebollete. También la idea que me está dando la producción es ponerla en una plancha que tiene doble cara, ¿no? Bueno, voy a poner entonces el cebollete picadito. También depende en dónde ustedes vayan a hacer su carne asada. A ver en casa, ¿cómo la hacen? Hay quienes que ponen, pues ahí la llanta con el carbón y le ponen nada más, ¿verdad? El aro de la llanta y le ponen la parrilla nada más encima. Todos se ingenian, de verdad. Yo he visto tanto ingenio en Guatemala porque para comer hacen un fuego. Yo he visto que hacen fuego, recogen leñitas y hacen fuego cada mediodía. Los albañiles lo hacen así y la verdad es que comen bien rico. Uno pasa por ahí, huele y dice que están asando su carnita de forma muy práctica. Bueno, tengo acá entonces ya la primera proboleta. Le vamos a poner el quesito, una receta fácil. La pueden poner para una refacción, la pueden poner para acompañar el asado. Esto lo pueden poner para picar con panito. Se puede cortar con el cuchillo para que todos tengan un pedacito más. Yo voy a buscar un platito y nos vamos a ver el repasando. Para estas deliciosas proboletas asadas, ideal para acompañar carnes asadas o el pollo asado. Realmente el churrasco como lo decimos en Guatemala. Mira, qué ideal. Lo pueden poner como entradita o lo pueden poner en trocitos como una guarnición. Proboletas asadas. Derretimos la margarina mirasol dietética en un sartén y agregamos los ajos. Por encima colocamos las rodajas de queso y cocinamos 15 minutos de cada lado hasta que quede doradita y bien crujiente. Por encima agregamos las hierbas frescas. También y las secas, también las hierbitas secas. Y vamos poniéndole el orégano, el laurel, el cebollet picado. Sacamos el queso provolone de nuestra parrilla y ponemos en un plato caliente. Siempre pueden calentar el plato previamente. Luego ponemos a servir. Cortamos en cuatro y disfrutamos. El ajito se le puede poner por encima del otro lado. Le voy a poner para que tenga sabor de los dos lados. Y bueno, acompañamos con un filete de pescado al vapor. También les queda delicioso. ¡Gracias!